Cinco años después de abdicar la corona de España, el rey Juan Carlos ha expresado en un comunicado su voluntad de dejar de desarrollar actividades institucionales. El rey desea, según sus propias palabras, pasar una nueva página en su vida y retirarse así de la escena pública. Desde que su hijo fuera proclamado monarca, la agenda oficial de don Juan Carlos quedó reducida a ocasiones muy puntuales. Una de las más significativas a principios de 2018 fue la imposición del toisón de oro a la princesa Leonor. Coincidiendo con el 50 cumpleaños de Felipe VI, el rey de España le hacía entrega a su hija, la princesa de Asturias, de la más alta distinción de la corona española. Un importante momento para don Juan Carlos que veía afrontar a su nieta por primera vez las responsabilidades propias de una futura reina de España. La familia real al completo presidía en diciembre de 2018 el solemne acto con el que se conmemoraba el 40 aniversario de la Constitución española. Durante su discurso, Felipe VI reconocía la importante labor de su padre como rey de España, provocando un espontáneo aplauso entre los presentes y emocionando profundamente a su padre. Una anarquía parlamentaria en el seno de una democracia que impulsó mi padre, el rey Juan Carlos I, de forma tan decisiva y determinante. Ya en 2019, don Juan Carlos presidía junto a la reina Sofía y los reyes Felipe y Leticia la entrega de los Premios Nacionales del Deporte. Unos galardones que en sus distintas categorías llevan los nombres de los miembros de la familia real. El premio Rey Juan Carlos recaía en esta ocasión en el golfista John Ram y el rey se lo entregaba a su padre. El último acto institucional de don Juan Carlos se producía el día 17 de mayo de 2019, cuando el padre de Felipe VI presidía la entrega del premio Órdenes Españolas al historiador Miguel Ángel Ladero. Quédate con Hola TV.